Tres iguanas muertas en los últimos dos meses deja en evidencia el problema del cruce de fauna silvestre por la circunvalar de la Universidad de Antioquia. Los corredores verdes generan conexiones que obligan a mayor cuidado por parte de los conductores. La imprudencia de un conductor le costó la vida a esta colorida iguana. Vi que el carro frenó y los de las dedos se acercaron a mirar qué había pasado y era que había atropellado a una iguana pequeña. En la Universidad de Antioquia las iguanas abundan y comparten las zonas verdes con los estudiantes. Las iguanas se mantienen en los árboles, en el piso, buscando en estos momentos que tenemos este ambiente tan caluroso, buscando frescor. A diario cruzan esta circunvalar de manera lenta, convirtiéndose en presa fácil de vehículos a alta velocidad. Y ahí ves que uno coloca la mano, venga, que me favor, que va a pasar una iguana. No, antes le tiran a un carro. Es mejor uno no decirle nada, pero están andando muy ligero. Piden mayor conciencia y que se tomen las medidas para protegerlas. Queremos hacer una actividad hermosa, educativa y constructiva. La iguana sobrevivió algunas horas después de ser arrollada, pero por la gravedad de las lesiones fue sacrificada por personal del área metropolitana.